Chacho Caudet, entrenador del Inter, dice ¿Alguien sabe si Boca ya pudo hacer goles? ¿Qué dice Cano? Delantero del Fluminense. Cero. No tienen a Cano. Ah, mirá vos. Felipe Melo dice, se agrandó Chacarita, dice Caudet. Felipe Melo, con Boca nadie se meta. Jugador del Fluminense, hincha de Boca. Abel Ferreira dice, me lo ubican a Melo. No jugás en Boca, jugás en Fluminense, papá. Mirá a Cavani, ubicate vos, flaco. ¿Cómo vas a decir que la hinchada más grande del mundo es la de Palmeiras? Abel Ferreira dice, es que los hinchas de Boca no los escuché celebrar porque su delantero no la mete nunca. Ya vas a escuchar a los torcedores del Verdao cuando los mandemos a casa el jueves. Cavani dice, ¿querés apostar? Anda para allá, bobo. Caudet dice, no, si querés apostar andate al fútbol boliviano. No, no puede ser que nos nombran el chat de los semimilialistas, qué barba. Bueno, Cano dice, yo te apuesto, Uruguayo, te apuesto que hago más goles que vos en la vuelta. Rochette, arquero del Inter, dice, apostale, Cavani, yo me encargo de que esté muerto, no la meten por todo alegre. Cavani dice, no sé, ya te clavó dos en la ida y viene Dulce, a mí me está costando. Míralo a Benedetto, costando. Y se ríe, no la meten ni encargar. Uy, no, se puso caliente el chat. Marcelo dice, tranquilo, Cavani, son rachas, ya va a pasar, ya la vas a meter. Cavani dice, gracias amigo, vos tratá de no marcarme. Y pone la imagen de la lesión más dura de la Libertadores. Se ríen todos, Gustavo Gómez, Gago y Caudet. Cavani dice, la dejaste picando, amigo. Gustavo Gómez, ¿qué hace Gago acá? Dice, se dieron cuenta un infiltrado en el chat. Abel Ferreira dice, bien, el Paraguay no deja pasar una, como en la cancha, no pasa nadie con Gustavo Gómez. Romero dice, Gago, yo te saqué de la copa en los penales, ahora te saco del grupo de semifinalistas. Uy, chiquito Romero eliminó a Gago. Fernando Dignis, entrenador de Fluminense, apareció, ¿qué pasó? ¿De qué me perdí? Disculpa, estaba viendo la lista de convocado a la selección. Uy, Caudet dice, llegó el farsante, perdón, el farsante interino. No, no, olvidemos que es el interino de la selección brasileña, Dignis. Interino de la selección pentacon, peona del mundo, no de cualquier equipo. Mirálo, Bernadette, y en casa, ¿cómo andamos? Sos DT del único equipo que no ganó la copa. Uy, Boca, seis títulos, Palmeiras, tres, Inter, dos, Fluminense, cero, le pone Benedetto. Y Caudet, ja, ja, buena, esa pipa. Pero vos estás llorando desde Madrid. Nos vemos el miércoles, interino. Nos vemos en la final, Boquita. El miércoles me porto alegre y el 4 me río de Janeiro, dice Felipe Melo. Mirá la patadita de Felipe Melo, se la creo, Felipe, esa patada. Gustavo Gómez dice, Felipe, nos vemos conmigo en Río. Ahí vamos a ver quién pega más. Marcelo dice, ¿me hablaron? Dice, ja, ja, ja. Nos vemos en la final, dice Abel Ferreira, entrenador de Palmeiras. Mirás, voy a hacer dos goles el jueves. Nos vemos en la final, dice Cavani. Se ríe Caudet, no se la cree nadie a Cavani. Romero también se ríe de su compañero. No, lo chivearon a Cavani. Mirá, vende humo, le dice Benedetto. Cavani se salió del grupo. Lo enojaron. Creo que se enojó, dice Rochette. Ferreira dice, no, no es eso. Igual, todos los de Boca se salen el jueves en la noche. Simplemente Cavani es un adelantado. Uy.